Si un ladrón entra a tu casa y no cuentas con una alarma, ¿quién llamará a la policía? Tu perro no puede hacerlo. Protege tu casa con el único sistema de alarma con verificación de imagen y voz. Verishur, alarmas de alta seguridad. Infórmate gratuitamente llamando al 0800-11010 o ingresa a www.verishur.pe Actuaban con total impunidad en una zona bastante movida del RIMAC. Cuatro avesados y ranqueados delincuentes que formaban parte de un clan familiar que no solo se dedicaría a la comercialización de droga, sino también al asalto y robo a mano armada en diversos puntos de la ciudad. En su intento por librarse de los integrantes de la oficina de inteligencia del Escuadrón de Emergencia, los cuatro sujetos se escondieron debajo de la cama de una vecina, pero no contaban con su astucia. Estos señores a veces están acompañados de un menor de edad. Van caminando de una quinta a la otra quinta. Si ingresan a esa quinta para refugiarse, vamos a ingresar conjuntamente con ellos. Ahí voy a acelerar yo. Me detengo y tú también avanzas. Y ya sabes qué tienes que hacer, pues. ¡Patea! ¡A adentro, adentro! ¡A ligero, a ligero, a ligero! ¡A acá están, acá están! ¡A acá le damos otra vez! ¡A abajo! ¡Ya se mueve, ya se mueve! ¡Ya se mueve, ya se mueve! ¡Ahí se mueve! ¡A abajo, a abajo, a abajo! ¡A abajo, a abajo! ¡A abajo, a abajo, a abajo! ¡A abajo, a 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 abajo. ¡Dale! ¡Tómalo! ubicarnos Pizarro Tarapacá Vidal referencia, acá hay un grifo primero, segundo, tercero de los postes hay una quinta estos señores a veces están acompañados de un menor de edad, ellos están en esta calle van caminando de una quinta a la otra quinta si ingresan a esa quinta para refugiarse vamos a ingresar juntamente con ellos lo que vamos a hacer es desplazarnos por el lugar y verificar la actividad ilícita si hay fumones, si están vendiendo y besos de todos el lugar señores las familias es demasiado de alto índice delincuencial siempre han cantado de recuperar porque ya había otros operativos allá con la denuncia recibida y posteriormente con el trabajo de inteligencia realizado se pudo verificar que este temible clan familiar tenía el control de la venta de droga en la zona de General Vidal y Pizarro, en el distrito del RIMAC así mismo se supo por información confidencial que estos sujetos no solo amenazarían con un arma de fuego a todo aquel vecino que se oponga a su ilícita actividad sino que también realizarían asaltos y robos en diversas zonas de la capital no avances ando más para allá hemos doblado ya te vía ahí voy a acelerar yo me detengo y tú también avanzas ya sabes que tienes que hacer pues por lo guinda uno por lo guinda casaca en el otro si, si, si ya lo efectivo escucho ya? vamos, vamos ya ya chino ya estoy entrando chino oye, bosca que ya vamos a entrar estamos acá en a dos semáforos a dos semáforos no más ya que ya estamos llegando ahí está ahí está, ves el de azul si, si, si los puestos la están comprando pateando hay options salí salí adentro 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 a la izquierda Mira! No lo agarro, no lo agarro No lo agarro Ponle acá, ponle acá, ponle acá, ponle acá, ponle acá, ponle acá Acá no se me cajo Ya? Ya está ¿Por dónde se han ido? Por el techo, sobre mío, ¿dónde fue? Se han desprendido por ahí Aguante, ¿en el otro lado? Sí, sí, al otro lado, por el brazo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí están mis nietos Señora, yo soy el comor de canja Solamente voy a verificar Que venga mi hermano Que venga mi hermano Señora, ¿acá se ha metido alguien? Le estoy preguntando No, acá en mi casa no se ha metido, porque yo no he estado El señor me ha visto cuando yo he entrado No he estado O sea, usted no sabe si acá adentro hay tres personas No lo sé, porque yo he estado Acá no hay nadie No ve usted unir a mi casa No hay nadie, es acá Estos lados se han metido por acá Estos lados se han metido por acá Y se han metido por acá Lo que queremos nomás es verificar Que dos efectivos van a entrar y verificar Eso sí lo digo Si te encuentro aquí Me lo voy a llevar a todos Si no está nadie Ok, nos vemos todos juntos ¿Cómo hemos venido? No, como digo He encontrado bastante droga He encontrado armas Entonces Lo que queremos es eso ¿Hay alguien más contigo adentro? ¿Hay alguien más adentro contigo? ¿Hay alguien más adentro contigo? Yo no sé nada ¿No le dije que soñe desde acá? No, sí Pero yo estoy buscando No, no, no... No, no, no... No, no, no es por mi papá Es la casa de mi papá Es una persona ajena Es una persona ajena No sé yo No sé yo A ver, entiendo en dosis A ver, entiendo en dosis ¿Entre, entres? Entres Y es que es ahí el otro que no está Por favor Subo, tú Él duerme acá y mi esposo duerme acá No sé que no oiga nadie más, ¿ya? Sí Vericen todos No, solamente queremos verificar personas No vamos a hacer ningún requisito a ver que puede ver aqui? abierto eso? cae uno cae otro cae cae los 3 ya abajo no te muevas que no se muevas que no se muevas cae otro cae otro suerte la cama ¡Párate! ¡Párate! ¡Una Marroca! ¡Pon la mano atrás! ¡Mete la mano! ¡Ya! ¡Pon la mano atrás! ¡Una Marroca! ¡Acá están los tres! ¡Pon la Marroca! ¡Pon la Marroca primero antes de bajar! ¡Que mire! ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre completo y tu alias ¿Cuántos años tienes? ¡Pon para acá! Es decir... ¿Por qué te has corrido? ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Baja arriba al techo! ¡Marroca! ¡Ahí no más tema! ¡Ahí no más tengo! ¡Marroca, Marroca! ¡Marroca, Marroca! ¡Ahí no! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡No, Marroca! No estaba dormido, no sabía nada. No sabía ni mierda. Acá está, estos son los cuatro. Gracias a la preparación y perseverancia de nuestro equipo de inteligencia, finalmente se logró la captura de estos avesados delincuentes, así como la de todos aquellos vecinos y familiares que se convirtieron en cómplices de estos sujetos al tratar de esconderlos o ayudarlos a escapar. Que la ciudadanía tenga bien en claro que la obstrucción de la labor policial, el encubrimiento y el favorecimiento a la delincuencia son figuras que también se consideran como delitos según nuestro Código Penal, motivo por el cual nuestro accionar siempre será firme frente a esta situación. ¿Por qué te corriste de la policía a la hora que has estado parado en la puerta de la quinta? Sí, esta zona es picante, pido. La verdad yo se olvido de meter un bate, dama. ¿Pero reconoces que te dedicas a la venta de droga? Sí, un par de meses, hermano. ¿Has estado alguna vez detenido? Sí. ¿Por qué delito? Por vender droga. ¿Por vender droga? ¿Y sígues en lo mismo? ¿Ahora qué tienes que decir? O así, lo que sigues siendo, vos jodas pelotas nomás. ¿Vas a parar la mano? Ahorita te abro la puerta de eso. ¿Ah? Ojalá, porque si no te vamos a agarrar de nuevo igual. Ellos estaban en esta calle. Paran caminando de una quinta a la otra quinta. Las familias es demasiado de alto índice delincuencial. ¡Patea! ¡Dájale, puma! ¡No, no, no, no! ¿De el otro lado? Señora, ¿acá se ha metido alguien? No, acá en mi casa no se ha metido. ¿Cómo sí? No, no entiendo. ¿Hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay. Acá están, acá están. Como bien dice el coronel Quiroga, todo aquel que obstruye la labor de las autoridades, en este caso de la policía, no solo comete un delito, sino que se convierte en cómplice de los malhechores y por esa razón se va también detenido. Ponemos a tu disposición la versión mejorada del aplicativo SOS de Alto al Crimen. Esta novedosa herramienta te permite enviar alertas de emergencia con tan solo presionar un botón. Esta alerta será recibida por el serenazgo del distrito donde te encuentres, por la central de Alto al Crimen y hasta tres de tus contactos. SOS Alto al Crimen te permite formar parte de la comunidad de seguridad más grande del Perú. A través de esta, accedes y reportas en tiempo real información sobre la incidencia delictiva en la ciudad en la que estás y puedes compartirla con tus contactos en redes sociales. Descárgala gratuitamente en Google Play y App Store. Vámonos de inmediato con una nueva pausa y al volver. Forman parte de un equipo muy singular con un olfato infalible. Seguridad en cuatro patas gracias a un verdadero Festival de Canes. ¡Gracias!